Bueno, ahora estamos llegando a un punto sumamente importante, un punto sumamente importante de esta clase, de este video. Y es que hemos estado hablando de la motivación del cambio en los sistemas eléctricos de potencia y en consecuencia ha llegado el punto de que tenemos que hablar cuáles son los cambios y cuáles son los retos. Ok, entonces como ya les había mencionado en el año 2014 publiqué este capítulo del libro, nuevamente les pido por favor que lean completa esta referencia para algunas partes de su evaluación. Este libro puede ser utilizado como referencia. Por favor lean este capítulo para leer más detalles, mucho más detalles de lo que yo estoy hablando en este video. Ok, este video es fundamentalmente una versión supra reducida de lo que es realmente leer ese capítulo del libro. Ok, pero bueno, resumiendo la forma en que nosotros estamos generando la electricidad, la forma en que estamos consumiendo la electricidad está cambiando. Hace unos 50 años atrás la generación era dominada por generación tradicional. Generación que era despachable. Generación que el operador podía aumentar y disminuir. Entonces el único sitio donde había variabilidad dentro del sistema eléctrico de potencia, variabilidad, era fundamentalmente la demanda. La demanda subía o bajaba dependiendo del consumidor, y eso era un juego de minuto a minuto, segundo a segundo, hacer que la generación y la demanda se mantuviera en balance. Ventaja. La ventaja era que nosotros teníamos 100% de controlabilidad sobre la generación. La demanda era no controlable. Sin embargo, con el aparecer de las nuevas tecnologías renovables, las tecnologías renovables vienen de un recurso primario de generación. Y ese recurso primario de generación es algo medioambiental. Para el sistema fotovoltaico es el sol, y algunos dirían, bueno, pero el sol brilla todos los días. Es correcto. Pero la forma en que brilla depende de muchos factores. Por ejemplo, el día del mes, si usted tiene, si usted tiene una latitud muy alta, está en Noruega, está en Chile, es decir, está muy alejado del Ecuador, ciertamente la intensidad cambia, la intensidad solar cambia durante los días. Y bueno, les voy a hablar del efecto que es bien, bien complicado, y es la nube. La nube es algo bien difícil de pronosticar por muchas cosas, y una de ellas, la más complicada, es la transparencia de la nube. En consecuencia, los sistemas fotovoltaicos que lucen tan inofensivos, tan sencillos, realmente tienen una complicación estocástica que viene de la posibilidad de la incertidumbre asociada a la nube, a la intensidad luminosa que está llegando al panel, y en consecuencia, la producción de potencia. Y ni hablar del viento. La energía eólica depende de la velocidad del viento, de la velocidad y de la dirección. Entonces, el viento genera estocasticidad, genera fenómenos aleatorios dentro de lo que es la producción. Entonces, el sistema eléctrico de potencia, y ustedes comienzan a ver algo. La demanda sigue variando, sigue siendo estocástica y depende del comportamiento del usuario. Pero ahora estamos agregando un elemento de complejidad dentro del sistema eléctrico de potencia, y es que la generación no es controlable. La generación se está haciendo descontrolada y depende más del recurso primario, solar o eólico. Entonces, la forma en que estamos generando electricidad está cambiando. La buena noticia es que estamos integrando nuevas tecnologías a nivel del consumidor. Baterías. Las baterías pueden ser usadas para mejorar la operación del sistema eléctrico de potencia. Y la batería se puede comportar como generación o como demanda. Eso tiene una ventaja, una ventaja mayúscula. Pero, por otra parte, el consumidor se está haciendo más activo. El consumidor ahora tiene smart meters at home, tiene smart meters en las casas, y puede estar consciente de los precios de la electricidad y tomar decisiones educadas sobre el consumo de electricidad, generando lo que se denomina flexibilidad, es decir, cambiando su patrón de consumo dependiendo del interés. Entonces, si el operador de red es suficientemente inteligente, puede aplicar incentivos económicos para controlar la demanda. No solamente controles técnicos, es también controles económicos para incentivar que las personas hagan un uso racional de la electricidad. Entonces, la buena noticia es, estamos haciendo la demanda más controlada, pero estamos haciendo que la producción de electricidad sea altamente más variable. Ya el término intermitencia no se utiliza tanto. La penetración de energía renovable ha aumentado tanto que hablar de cero producción de renovables en un momento dado como consecuencia del ambiente es casi nada. Sin embargo, hay otra cosa de las que está ocurriendo dentro de los sistemas eléctricos de potencia, y es el mercado. Estamos hablando de mercados que están interactuando de una forma más rápida y que quieren mayores beneficios económicos. Y cuando nosotros queremos mayores beneficios económicos, ¿qué ocurre? Que tenemos que empujar el uso de los assets, de los recursos que tenemos en red al máximo. Entonces, una de las características fundamentales de los nuevos sistemas eléctricos de potencia es que estamos tratando de minimizar la generación. Y en consecuencia, estamos tratando de minimizar la reserva rodante. Eso tiene un impacto sobre la inercia del sistema que luego vamos a discutir. Pero al mismo tiempo, tenemos otro gran problema. Y es que las líneas de transmisión las estamos operando al límite de capacidad. Y ustedes deben de saber que si operamos la línea de transmisión al límite de la capacidad y ocurre una contingencia, hay problemas serios. Entonces, otro de los grandes problemas, otro de los grandes cambios que están apareciendo dentro de los sistemas eléctricos de potencia es empujar esa operación, empujar esa operación del sistema eléctrico de potencia a los límites. Y eso tiene problemas. El tercer reto o cambio que estamos viendo es que estamos utilizando mucha electrónica de potencia. Mucha de esta electrónica de potencia está basada en sistemas HVDC, por ejemplo, o sistemas fotovoltaicos, o sistemas de almacenamiento. Pero un gran problema es que estamos desacoplando los generadores de la red. Como les mencioné, en el Mar del Norte estamos pensando utilizar mucho Full Converter. El generador va a estar detrás de un convertidor de potencia. Es decir, que las palas que están girando, el rotor que está girando, que tienen inercia, que tienen velocidad, que tienen energía cinética. Entonces, estos señores están desacoplados de la red. En consecuencia, estamos reduciendo la contribución inercial de estos dispositivos. Luego voy a definir qué es la distribución inercial, pero quiero que vayan entendiendo que estamos desacoplando los generadores de la red. Estamos perdiendo generación sincrónica. Muchas personas se están focalizando solamente en decir que estamos perdiendo inercia. No, señores. Entiendan, comprendan. Estamos perdiendo más que generadores sincrónicos. Estamos perdiendo más que inercia. Estamos perdiendo el generador sincrónico. ¿Ok? Entonces, lo cierto es que los sistemas eléctricos de potencia están en una transición. Estamos pasando de sistemas eléctricos de potencia que estaban dominados por tecnologías de generación basadas en fósiles, basados en generadores sincrónicos muy, muy grandes. Y había una proporción muy pequeña de generadores sin inercia. Una pequeña proporción de generadores que estaban utilizando electrónica de potencia. Pero hoy por hoy es una realidad, señores. Hoy por hoy, la generación basada en convertidores electrónicas de potencia es un número mayúsculo. En algunos países es 30%, en otros países es 70%, en otros países es mucho más. Entonces, quiero que vayan entendiendo que estamos perdiendo unidades de generación sincrónica. Y la unidad de generación sincrónica es maravillosa, es preciosa. Es una máquina que, sin ustedes saberlo, hace muchísimas cosas de manera natural, sin que nadie se lo imponga, sin que nadie le diga, mida la frecuencia y efectúe control. Es una máquina que controla de manera natural. Es lo que yo más replicaría al comportamiento de un ser humano, porque tiene la capacidad de censar y responder de una forma natural, no como los convertidores electrónicos de potencia. Los convertidores electrónicos de potencia son sumamente atractivos, sumamente preciosos, pero tienen un gran problema. Ellos van a hacer lo que usted le diga. Y si usted no le dice todo lo que tiene que hacer o se lo dice mal, por supuesto no lo va a hacer bien. Hay varios mitos que quiero aclarar. Muchísimas personas creen que la penetración de renovables es... No, no. 20% es imposible. 30% es imposible. Quiero que vayan entendiendo algo. Ya hay países que tienen penetración de energía renovable del 60%. Y algunos países incluso más. Estamos hablando que, por ejemplo, el caso de Irlanda en el año 2017 tuvo una penetración de energía renovable del 60%. Caso Dinamarca. Dinamarca es bien interesante porque la penetración instantánea de energía renovable que venía de convertidores llegó a 140%. Algunos dirán, pero ¿cómo es posible? Dinamarca se encuentra interconectada con el sistema eléctrico continental europeo, que es un sistema que tiene mucha inercia. En consecuencia, este sistema, este sistema es el que mantiene la frecuencia. Y cuando Dinamarca tiene mucho viento, como el caso de Portugal, como el caso de Irlanda, cuando hay muchísimo viento, ellos producen muchísima energía eólica y la inyectan al sistema continental europeo. Eso tiene unas ventajas, por supuesto. Una es la reducción del costo de la electricidad, que en algunos casos ha podido llegar hasta precios negativos, es decir, pagarle a alguien para que consuma. Pero, al mismo tiempo, tiene desventajas que puede ser la controlabilidad de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, quiero que vayan entendiendo que hay algunos indicadores. Yo les recomiendo, por favor, que lean dos papers muy interesantes. Uno de los papers que les voy a estar recomendando es el paper de mi estimado amigo, el profesor Federico Milano, que se encuentra en la Universidad de Dublin. El profesor Federico Milano y varios otros profesores, incluyendo Gabriela Huck, de Suiza, ellos escribieron un paper que se llama Fundación y retos de los sistemas de baja energía. Es un conference paper invitado para la famosa conferencia del PSCC que se efectuó en Dublín en el año 2018. Pero yo les recomiendo que lo lean para que vayan entendiendo varios de los retos que es tener una baja inercia en el sistema. No muchas personas entienden lo que es baja inercia y cómo se comprende. ¿Ok? Y otra de las cosas que les recomiendo, este es un paper del Energy Magazine del IEEE y es fundamentalmente hablando sobre los diferentes operación y planificación de sistemas eléctricos de potencia donde se evidencian estos números que están aquí. Algunos países han llegado a penetración de 140% de convertidores. Es una realidad. Bueno, ya estamos por concluir la clase del día de hoy. Estamos por concluir esto. Fundamentalmente me gustaría que ustedes tengan la posibilidad de descargar y leer mi capítulo Frequency Control and Inertia Response Schemes in Future Power Networks. ¿Ok? Porque hay una descripción mucho más profunda, mucho más detallada de esta imagen que está aquí. Esta imagen la creé yo en el año 2014 pero sigue siendo vigente y hoy más vigente que nunca. ¿Ok? Los sistemas eléctricos modernos se caracterizan por algo bien interesante. Tenemos un número limitado de generación sincrónica y eso está pasando. Caso de apagón de Australia tiene relación con un número limitado de máquinas sincrónicas para controlar frecuencia. Tenemos un MTDC es un Multiterminal HVDC System es la masiva penetración de sistemas HVDC masiva penetración de sistemas fotovoltaicos de parques eólicos costa afuera vehículos eléctricos y almacenamiento. ¿Cuál es la buena noticia y la mala noticia? Estas unidades sincrónicas todavía están directamente conectadas a la red y están proveyendo inercia. Inercia que es la energía cinética almacenada en estos rotores. Sin embargo la fotovoltaica no tiene inercia no tiene partes móviles. El almacenamiento tampoco tiene inercia no tiene partes móviles y la eólica aunque tiene partes móviles está desacoplada de la red por este HVDC. Si ustedes van a ResearchGate y revisan mis publicaciones nosotros fuimos uno de los pioneros en hacer que las baterías entregaran inercia. Lo hemos hecho también desde el año 2008-2009 con parques eólicos. Más recientemente mi estudiante doctorado Francisco Sánchez de Loughborough University en el Reino Unido él ha trabajado y hemos publicado muchos papers en lo que es utilizar coches eléctricos vehículos eléctricos carros eléctricos automóviles eléctricos como ustedes les digan en su país para proveer frecuencia. Más recientemente hemos estado utilizando desarrollos de inteligencia artificial reinforced learning para producción de servicios de frecuencia. Entonces quiero que entiendan algo los sistemas eléctricos están cambiando las tecnologías de generación están cambiando para hacer la producción de electricidad más económica más ambientalmente amigable pero al mismo tiempo la infraestructura de transmisión lo está haciendo. Lo cierto es que el uso de HVDC hace que la red de transmisión sea más controlable muchísimo más controlable que la corriente alterna. Entonces eso es una ventaja competitiva a favor y la otra ventaja competitiva es que el consumidor se está involucrando activamente en el comportamiento del sistema eléctrico de potencia. Ya el consumidor no es un consumidor es lo que se llama un prosumer es decir que el consumidor ya tiene parte activa en lo que es la operación de la red es consciente acerca de la seguridad de la red es consciente acerca de los beneficios que puede aportar a la red mediante la producción e inyección de potencia a la red. Prosumer es un concepto que se generó hace unos 5 o 8 años atrás hoy por hoy es una realidad en textos legales alrededor del mundo que el que tenga generación fotovoltaica pueda vender electricidad a la red o incluso en algunos otros países como en el caso de Gran Bretaña ya puedan ofrecer servicios a la red servicios de voltaje servicios de frecuencias incluso Black Start ¿Ok? Entonces fundamentalmente me gustaría que lean alguna de mis publicaciones en particular para que comprendan este gráfico que entiendan el capítulo este que les mencioné Frequency Control and Inertia Response of Future Power Networks ¿Ok? Fue publicado dentro de este libro de los colegas Hussein y Mahmoud si necesitan este capítulo del libro por supuesto yo se los estoy colocando a ustedes como estudiantes de mi curso para que lo puedan descargar y lo puedan leer ¿Ok? Recuérdense algo antes que cerremos el día de hoy la clase del día de hoy entiendan que hay un repositorio en GitHub abiertamente les recomiendo que vayan allá no solamente por mis clases como la clase de este curso en Frequency en Frequency Stability and Control of Modern Power System sino también porque hay archivos que ustedes van a poder encontrar útiles para su trabajo de día a día archivos de Dixiland o Dixiland depende como ustedes le digan además archivos de MATLAB creo que no hay ningún código de Python de momento hay algunos archivos de Typhoon Hill que vamos a estar utilizando en nuestra clase y por favor verifiquen y visiten mi ResearchGate por favor es una les pido abiertamente que se suscriban a ResearchGate como una red social para tener información científica ¿Ok? van a poder descargar papers no solamente los míos y es una red social si ustedes tienen una cuenta en Facebook en Facebook típicamente las personas muestran su fotito el video este tipo de cosas sin embargo ResearchGate es una red social para académicos y científicos en vez de una foto de un gatito lo que estamos mostrando es fundamentalmente papers desarrollos de proyectos de investigación nuevas hipótesis de investigación etcétera les pido abiertamente que se suscriban a ResearchGate me siguen y puedan descargar mis mis documentos ¿Ok? Entonces esto ha sido todo para esta sección del curso para esta clase introducción a lo que es la motivación del curso lo que es los cambios de los sistemas eléctricos de potencia cómo se están presentando cómo están ocurriendo quedamos abiertos a cualquier discusión para cuando se efectúe la sesión en vivo de igual manera tienen mi correo electrónico este es mi correo electrónico personal fglongat arroba fglongat punto org por favor siéntanse siéntanse abiertos a escribirme a ese correo electrónico o si desean utilizar mi correo electrónico de las universidades puede ser la de UK puede ser la de Noruega puede ser alguna de Perú o Ecuador por favor siéntanse abiertos a escribir bueno esto ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado el video espero que recibir miles de preguntas espero que este video genere más preguntas que respuestas que incentive su curiosidad por aprender por leer y por ser mejores ingenieros en potencia cada día ha sido todo por el día de hoy por favor suscríbanse al canal de YouTube y manténganse en contacto gracias